... Nicolás Fernández Cucurul ha negado esta mañana que tenga constancia de un informe presuntamente elaborado por la Policía Nacional, por el cual los menores extranjeros no acompañados serían culpables de más del 50% de los hurtos cometidos en Ceuta. Ya le digo que yo no tengo constancia de ese informe, lo que la Policía Nacional hace es investigar los hechos delictivos que se cometen para tratar de averiguar quienes han sido los causantes y en ese ámbito se desenvuelve su actividad. Además ha puntualizado que se debe castigar a los que cometan el delito y no a todo el colectivo. Sin negar que la posición fronteriza de Ceuta tenga una repercusión directa en muchas materias, el delegado del Gobierno ha indicado que no se puede criminalizar a ningún colectivo. Yo no creo que se deba criminalizar a ningún colectivo en concreto, pero tampoco sería faltar a la verdad decir que los menas no intervienen en muchos hechos delictivos. Eso sucede desgraciadamente, si bien evidentemente no es todo el colectivo y se debe castigar a los que cometan los delitos, no a todo el colectivo. Evidentemente el hecho fronterizo tiene una repercusión directa en nuestra ciudad en muchas materias. El de los menores extranjeros no acompañados es una de ellas, derivada de nuestra situación de frontera con un país que tiene unas condiciones de vida muy distintas a las nuestras. Yo creo que no se puede criminalizar a ningún colectivo, que los hechos delictivos los cometen personas concretas con nombre y apellido y que en base a eso actúa la policía y por supuesto la justicia. Yo creo que ir más allá no es razonable y ya le digo que yo no tengo ninguna constancia de ese informe al que usted alude.